¿Estos son ellos? ¿O nosotros? Eh, pues esta zorra debe mostrar quién es. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eh... que... una cosa que puede molar un montón, te aviso de tele. Yo eso lo sé, que nos vamos a ir a la nieve y la niña va a depender de vosotros dos, ¿eh? ¿Lidra? Sí, sí, no, porque voy a tener un choconazo contra ese hijo de puta, que es el líder, ¿vale? El que quiere entregar su... ...y el líder de la familia, ¿no? ... ... ... Gracias. 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 ¿Está bien? ¿Dónde está Sr. Reina? ¡Qué maldita Ellie! No me jodas Sí, sí te jodo, sí Me jodas Vchine ¡Suscríbete! 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 ¿Lo tiene? ¡Ja! ¡Es ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Prevíate! ¿Cómo se encuentra? ¿Cómodo? Bueno, lo llevamos ¡Ah, no muerta! ¡Ah, yo muerta más fuerte! Y si no tengo... No se preocupe, tengo una munición especial para usted ¿No sabe lo que hace esta munición? ¿Eh? ¡Ah! No se preocupe, ahora se lo demuestro con uno de esos hombres Un segundo Aquí, que lo puede tapar bien Siento lo de las cabezas, es costumbre ya ¿Usted más de derechas o de izquierdas? Da igual, tengo para ambas ¿Qué le gusta? Es interesante, ¿cierto? Eh, ¿y me lo va a decir usted también? ¿En serio? Nada más, creo que hemos empezado... Además, creo que hemos empezado... ...con mal pie ... ... ... ... ... ... ... ...